Muy bien, oigan, vamos con la máscara. Resulta que ¿Quién es la máscara? Salieron ya los ratings de esta semana, de este domingo, y la verdad es que el rating fue bastante, bastante regular porque este programa en su segunda temporada no le pasó lo mismo que la primera. En la primera temporada iba el rating encrechendo, en encrechendo, ¿no? O sea, cada fin de semana tenía más y lograba más empatía con el público, pero en esta segunda parte no ha sucedido. Al contrario, han ido arriba y luego abajo, siglo en medio, súbele, bájale. No logran un público cautivo, ese es el asunto. Entonces lograron tres millones y tantos, que es mucho menos de lo que fue el fin de semana pasado. Yo pienso que les pudo afectar que solo hubo un expulsado. Entonces se corta un poco más la rapidez del programa, porque antes eran dos expulsados por noche y este fin de semana fue uno, y fue hasta el final. Los últimos diez minutos. Creo que eso es lo que hace que el público al final de cuentas no se enganche tanto, ¿no? Porque, pues, sí es un poco más aburrido, digamos. Pues es que el chiste es ver quién está detrás de la máscara, ¿no? Claro, la sangre, nos gusta ver sangre. Claro, que la gente llore, que se vaya. Que lo corran. Que los hagan batallar, ¿no? La cara de Aras de la Torre, enojado, porque lo corrieron. Ay, ¿te acuerdas de su cara? Lo mejor de la academia es cuando sacan a los cantantes, ¿no? Obvio. A los alumnos. Sí. Y cuando no había expulsado, te quedabas una... O sea, está jugando conmigo. Decías, ay, me vieron la cara durante tres horas. Y luego como que te hacían el favor, ¿no? ¿Qué creen? Este programa no va a haber expulsado, alegre. Casi, casi, como... Y yo labrando me alegraba. A mí cada que dicen, no va a haber expulsado en la academia, háganme cuenta que me mientan la madre. Me tomaron el... O sea, me enojo, Jesús. Me empiezo a enojar, porque digo, a ver, yo ya me senté tres horas aquí para que corran a uno. Ahora lo corren. Y aparte que hay veces que tú quieres que corran a alguien porque te cae gordo, ¿no? O porque canta bien feo. O porque cantó feo y no. Ajá. Entonces uno, al final del programa, le vienen a decir... Es como fraude. Es como fraude. Claro, claro. Porque te están diciendo el programa y al último te salen con que te hacen el favor de que no van a correr a nadie. ¿Cómo? Todo eso sí. La verdad, muy mal. Entonces, en el caso de la máscara, nos tenían acostumbrados a que a la mitad del programa habían expulsado y al final otro expulsado. Este domingo no. Omar, Omar MG, con respecto a la máscara, aburre que los investigadores de la máscara digan puras estupideces. Deberían poner rostros y entre ellos el que sí está detrás de la máscara y los investigadores a base, en base a ellos vayan adivinando. Estaría interesante, ¿no? Ok. Que pongan varios rostritos. Ernesto D'Alessio dijo en el Instagram este fin de semana, porque lo han mencionado mucho, de que, ay, ese es Ernesto D'Alessio. Y ya dijo, ni estoy, ni estaré en la máscara. Ahí está. Clarísimo. Y ya dijo, porque obviamente, como ahorita que es diputado, ¿qué es? Pues tiene un puesto. Es diputado y entonces él, pues, no puede andarse metiendo ahí abajo de una botarga. Si nos toman el pelo, dice Maricel, la verdad que sí. Eso de que no corran a nadie es una patada. Ay, qué, qué, ay, no. Ándale. Y al final, todos a la final, todos a la final. Ay, también es una, una, ¿cómo se dice? Una estrategia tan probada ya, tan manoseada. Pero tan chafa. O sea, porque la sorpresa fue la primera generación. Porque nada como la primera generación donde salió Jorge Garralda. Y que de la nada, porque este era un formato nuevo, de la nada se le ocurre decir, yo vengo a pedir que todos a la final. Pero, pero, pero según, yo no vi la primera generación, pero según sé, los amaban a los alumnos. A todos. Ahí sí no querían que se fuera ninguno, que cada vez que se iba uno era un llanto seguro. Yo fui al concierto de la primera generación cuando salieron, cuando hicieron gira, y era un estadio, Jesús. Aquí fue en un estadio. Aquí nunca hay conciertos en estadio, eh. O sea, nadie logra llenar un estadio. Aquí sí, la academia logró llenar el estadio. Fue un exitazo. Pero como dices tú, amábamos a los cinco finalistas, pero también amábamos a Raúl Sandoval, amábamos a Estrella, a Laura. O sea, todos eran muy queridos. Hasta Alejandro que berreaba, hasta Alejandro lo queríamos.